¿Qué es lo que te diría? Yo lo que te diría, lo primero es por supuesto tener la idea. Y una vez que tienes esa idea, realmente ver si tiene una estructura suficiente para luego tener un remanente económico que te pueda servir o una idea quizá más a largo plazo, pero sobre todo es tener la idea y que esa idea con un plan de acción tenga un resultado. Creo que es lo más importante y luego por supuesto también aprovechar los momentos pequeñitos, esos pequeños logros que se van haciendo a lo largo de todo el camino, que hay que disfrutarlos porque si no lo que es el emprendimiento se te hace muy duro. La clave del éxito no me atrevería a decirte que es, pero desde luego que es un ingrediente absolutamente esencial porque cuando tú emprendes con tus valores de cara a saber lo que quieres, lo que te mueve, la motivación es mucho mayor. Perseverancia. O sea, hay que apretar mucho los dientes, tener muchas ganas y hay veces que te dan unos bajones que te mueres, esta es la realidad, pero luego como tienes con ese propósito y con esos valores y con tu idea, creyendo en ella, pues es mucho más fácil ese camino.